Y ya estamos de regreso y como les dijimos antes de irnos al corte, hoy tenemos test y en el test de hoy quiero saber, más bien yo sé que soy cariñoso, eso no me queda duro. Oye, espérate, pero cariñoso significa hacer así o cariñoso también puede ser, a lo mejor te pego y es de cariño. De todo, de cariño. Mira, hay muchas personas, hay muchos hombres en general que a sus mujeres las quieren, pero les demuestran golpes, eso es cariño. No, 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 no. Es cierto, pues vamos a ver qué tipo de... Te voy a dar un golpe yo ahorita para que veas cuánto te quiero. Qué tipo de cariñosos somos. Pero a ver, yo primero antes de entrar te quiero hacer una pregunta, ¿por qué te consideras cariñosa? No, yo no soy cariñosa. Es broma, es broma, yo no soy cariñosa. Es broma. ¿Por qué no eres cariñoso? Porque no me enseñaron en mi casa. Pero eso se da. No se da, o sea, es que... Ay, voy a quemar a mi mamá, ojalá no me esté viendo. Pero mi mamá sí no es de abrazar a sus hijas. No es fría. Es así como, te quiero y si te das una muestra de cariño... Ah, es que yo... Bueno, pero es su manera de mostrar cariño. Ajá, pero... Pero no eres cariñoso. Para mí cariñoso es ser una persona que no que no te quiera, no que no demuestre cariño. Pero eso es como que es un tema un poco medio difícil de explicar. Te puedo decir que para mí una persona cariñosa es aquella que desgraciadamente tiene que expresar físicamente el abrazo, el te quiero, el bla, bla, bla. Yo te puedo querer con todo mi corazón, pero no te lo puedo decir. Pues no. Pero me lo has dicho. Pues no. Por eso, yo soy textualmente cariñosa y sí te puedo abrazar, o sea, sí soy así, pero por ejemplo, yo soy muy mala cuando alguien se muere. Ese tipo de cosas, a mí yo soy así. Yo creo que sí, yo sí soy muy cariñoso, pero igual lo puedo confundir mucho con la empatía. Claro, yo soy más empática que cariñoso, o sea, eso es una realidad. Yo creo que soy ambos. Tú eres muy empático. Yo sí. También soy empático a veces. A veces. No, yo soy más empática que apática. Vamos a hablar de las dos. Pues yo soy muy simpática. Después vamos, amigos, a ver quién es más cariñoso de nosotros tres. Ya, yo digo que yo voy a ganar. Tú vas a ganar. Ah, es carrera. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice? Dice así. Dice, ¿te gusta recibir besos y otras muestras de cariño? Me encanta. Inciso A, bueno, depende. Inciso A, no lo soporto. Inciso B, todo en su justa medida. O inciso C, me encanta. Espérate, es que es que depende de la gente. Yo no quiero quemar, pero yo soy muy grinch. A mí sí me encanta. O sea, no me gusta que cualquiera venga y me... Es que no me gusta la fea, ni te voy a decir algo. Desgraciadamente, tengo una mala noticia. Es no ser cariñoso. Las personas que son cariñosas por naturaleza aceptan besos y abrazos de cualquier persona. Yo creo que no lo soporto. Es más, yo necesito espacio personal así. Es más, yo necesito abrazar. Es que nos podemos dar un ayuno. Yo es un justa medida. No lo soporto. Yo sé, yo sé. ¿Sabes por qué no lo soporto? Porque te voy a decir algo, hasta el simple hecho de que a veces... A ver, si vienen todos estos camarógrafos abrazados... Ah, bueno, sí, me abrazan, me abrazan, sí. Pero tampoco me deben dar besos. Sí, 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 yo creo que sí. No, yo no lo soporto. Definitivo. Pregunta número dos. Pregunta número dos, dice. Ve, más abrazos, que lleguen. Te gusta dar besos y otras muestras de cariño a los demás, no, ni siquiera a los más cercanos. Ve, depende de a quién o sé, mucho creo que es necesario para otros y también una necesidad para mí. Yo depende a mí. ¿Depende de quién? Aquí sí depende. Vamos a ver, no va a llegar un extraño. No, pues imagínate que llegue así, no sé quién y abrazo. Yo tengo una amiga que hasta habla cariñosa, así de... Eso es lo que no soporto. O sea, la gente, ¡ay, hola, qué bonita! Y más cuando aquí, la voz y sonido. ¡Vamos! Creo que somos muy queridos. Vamos con la pregunta número tres, ¿qué dice? Mi forma de hablar a los demás es, inciso A, brusca y seca, inciso B, creo que correcta, pero con un tono elevado. Si me enfado, inciso C, suave y dulce, never mind, yo la ve. Yo creo que sí, brusca y seca. Yo no sé, yo creo que... Adecuado. ¡Vean, ahí es todo lo que me están diciendo! Yo no sé, brusca y seca. Oigan, esto es justo que un camarógrafo... Yo les hablo suave o les hablo... Yo ni lo trato mal. ¿Qué es esto? Correcto, correcto. B. Yo soy B. Tú dices correcto. Yo soy correcto. Sería suave si fuera así como de ese que te digo... No, es que yo siempre lo he pensado. A mí la gente me dice, María, es que tú siempre tu voz. Imagínense a mí que yo fuera... ¡Ay, tú, qué bonito! O sea, no me olvidarías. O sea, yo María físicamente, como sé que... Ya no eres María. Ya me serías María. Pregunta número cuatro. Dice... Cuando alguien se encuentra mal, triste, etcétera... Inciso A, no sé cómo actuar con esa persona. Inciso B, intento mostrarle todo mi cariño con gestos y caricias. O inciso C, le muestro mi cariño con mi lenguaje y forma de hablar. Yo sé. No sé cómo actuar. Yo sé. Yo sé. Yo no. Fíjate que cuando alguien sí tiene un problema, se encuentra mal o triste, yo sí soy muy buena para eso. O sea, si alguien me dice, María, ¿sabes qué? Te toca. Estás súper triste, se cuenta X persona. Yo soy la máxima en contentarlo así. Pero a mí contenta me está en ruso, amigos. Ya no hay. No, yo sí, 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 no soy tan mala, no soy tan mala, oiga. Siguiente pregunta, dice... ¿Tu distancia personal respecto al resto de la gente es kilométrica? ¿Ve depende con quién, pero me considero una persona cercana? O sea, mínima no soy nada distante. Yo depende de con quién, pero sí es... Ajá, ¿con una persona con la que te llevas bien, cómo sería? Yo creo que mínima, pero no soy distante, nada distante. O sea, es a lo que voy cuando te digo, no me gusta estar en el abrazoteo. Aunque saben que hay personas que sí se dan para abrazar, ¿verdad? Claro. Pero no. No, no, si no es muy cercana, no soporto que... Sí, 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 con estas mujeres de hoy en día. Así estamos ya. Vamos con la pregunta número seis, ¿qué dice? Véngales miedo. Cuando recibo un cumplido, esta es mi mejor medicina. Me siento muy incómodo, inciso B, lo agradezco, pero no en exceso para no parecer arrogante. Yo ve. O sea, me encanta y lo agradezco mucho. Es que hasta me atrevo a decir que de pronto me siento incómoda. Sí. O sea, ¿de qué? Ay, María, qué guapa. Ay, no, me da pena. O sea, no me gusta. Qué insegura, Dios. Gracias. O sea, yo me debería... Ay, me debería de encantar que me lo digan. Ya lo sé. A ver si lo hago, claro. Si lo digo, gracias, me ha dado tonto. Es que también depende de qué. Depende. Sí, eres muy inteligente, María. Fíjate que a mí muchas personas en algún momento cuando yo tuve un cambio en mi vida me decían, María, es que eres otra, estás impresionante. Y al principio yo de que, ay, gracias, ya después yo decía, ya por favor, ya esta pena me da caminar que ya no me lo digan, ya no, no, no era yo. No, te confundiste. Era otra, María. Era otra, era mi hermana. Voy 3B y 3C. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Cuando debo ser algún cumplido porque alguien ha hecho algo bien, inciso A, no lo hago, se deben hacer bien las cosas, sin más ni más, inciso B, lo hago pero sin pasarme, o inciso C, lo hago sin miedo y muestro mi ilusión. Ay, yo sí, yo, ay, ya sí, cuando alguien te hace algo bien yo. No, es que a mí me dijeron que cuando se va a hacer las cosas bien es porque así se vende, ¿sabes? Ay, no. No, pero hay momentos en la vida que a lo mejor y te esforzaste por hacerlo bien. Pero pues es porque es por tu beneficio. No, no. O sea, yo, yo. No, porque nosotros vamos a suponer que vengan y te digan, mira, Edgar, hoy en estos momentos se echó a perder todo, no hay reel, tienen una hora para ver qué hacen. Si lo hacemos bien lo más probable es que vengan a decirnos, vamos, lo hicieron bien, no, era mi no, porque yo, querías no, porque yo vengo a sentarme con ese papel, si no, no vengo. No, está bien. Yo. No, es más, hasta cuando Adrián nos arregla muy guapa desmostraba. Luziste, lo hiciste, lo hiciste. Así tiene que ser el diario. Por ejemplo, que se me alucinó. Sí, qué guapas quedamos. Sí, lo hiciste. Óyeme, eso que no te están viendo. Agua, mi querido amigo. Me están desfalcando. Es cierto. Pregunta número 8, ¿quién sigue? Voy yo. ¿En qué medida dices que te quiero a las personas por las que sientes dicho sentimiento? Inciso A, nunca, ya lo saben. Inciso B, reconozco que menos de las que debiera. Inciso B, siempre que puedo yo, o si siempre que puedo, sí le digo a la gente te quiero. Yo B, porque cuando en algún punto he llegado así como, ya sabes, ya, te vas a gastar los te quiero. Ay, yo no, yo tengo así de sobra y a veces se me olvida que se lo dije todos los días la semana pasada y se lo sigo diciendo. Yo sí. Yo soy hasta que de pronto, por ejemplo, hablo por teléfono y te acabo de decir te quiero mucho y bueno, nos damos besos, te quiero. Ya sabes, o sea, ahí sí, como que María sin que me vea soy cariñosa, pero ya que te tengo enfrente como que me sale el Grinch, así soy yo. Pregunta número 9, dice. Aguas. ¿Mis familiares, pareja o amigos piensan de mí que soy una persona fría y distante, amable y diplomática o sé cariñosa? Yo sin dudarlo amable y diplomática. Soy amable, diplomática, no me meto en problemas, pero enciéndeme nada más. Bueno, depende, unos dirán que soy frío y distante, otros dirán que soy cariñosa. Entonces yo tengo que poner D porque todos piensan que soy molestosa, ya sabes, y así la tosan, no hay. Yo B. Yo sí, soy amable y diplomática. Yo no, porque soy política. Correcto. Vamos con la pregunta número 10. Y dice. Cuando llego a casa, mi forma de saludar es mediante un hola, inciso B, un hola, ¿cómo estás? O inciso C, un beso, un beso. Hola. Sí, claro. Yo, ni siquiera es necesario que yo, ni siquiera es necesario que yo grite que ya llegué. O sea, dicen en mi casa que cuando yo estoy es indiscutible saber que María ya llegó. O sea, dicen que el escándalo que hago. Yo llego y debeso. Mi mamá dice, María, la forma en la que abres la puerta, que subes las escaleras, que te cambias la ropa, que tiras los zapatos. O sea, mi mamá puede estar dormida a 5 de la mañana y ya llegó María. O sea, definitivo, o sea, ya ni se preocupa por saber. El florero que tiran. Sí, los perros que ladran, las ollas que abiertan. Los monchis que me como. Yo sé. Vamos a ver mayoría. O sea, si tuviste mayoría de A, entonces eres una persona de tipo que no te gusta dar cariño ni recibirlo. Además, consideras innecesarias las muestras de cariño y aprobación por y hacia los otros. Estás equivocado, acércate y permite que los demás se acerquen. Descubrirás un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Un mundo ideal. Eso es para volar. Los que tuvieron mayoría B, eres amable y puedes llegar a ser cariñoso con personas cercanas. Puedes dar, sin embargo, una visión distante a personas no allegadas. Intenta vencer ese miedo a acercarte a los demás y disfruta del cariño de los otros. Y si tuviste mayoría de C, entonces te encanta dar y recibir afecto. Eres una persona muy afectuosa y amable. Es una delicia tenerte a un lado. Pero respeta los tiempos y distancia a los otros. No te ofendas si los demás no son así contigo. Por lo consiguiente, vete. Sí me ofendo, pero uno se acostumbra. Yo creo que aquí, punto muy importante es, está padre ser cariñoso. Sí está padre también ser especial, no como que repartir y tirar tu amor al mundo, sino que también se mantiene especial a la gente de una forma diferente. ¿Qué les parece si nosotros rapidísimo nos vamos a un corte comercial? Y ahorita regresamos porque aún tenemos más.